Como que se viene, para ustedes, para continuar con todo el show, para seguir viviendo el espectáculo en vivo, en el Riojanazo 2006. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor y la fuerza en vivo. Y con lo que se viene, junto a FM Ritmo Loco, así se siente, todo el calor. Que yo no sé amar, que sólo sé besar. vik Ritmo Loco, man, 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 man. Pero sabes el dolor que te creas que eres tú ¡Arriba! 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 ¡Viviendo la tarde, camarita, con todos los dos! ¡Con todos los dos, la mañana, tarde! ¡Dice, dice! ¡Ey tú! ¿Qué piensas en amor? ¡Ey tú! ¿Qué piensas que soy yo? ¡Ey tú! ¿Qué no sabes el dolor que te creas que eres tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Ey tú! ¿Qué piensas en amor? ¡Ey tú! ¿Qué piensas en soy yo? ¡Ey tú! ¿Qué no sabes el dolor que te creas que eres tú? ¡Tú, tú, tú! ¡Ey tú!